La cumbia, vamos Manuelcitos, suéltalo, este tema que toca y dice La cumbia, vamos Manuelcitos, suéltalo, este tema que toca y dice La cumbia, vamos Manuelcitos, suéltalo, este tema que toca y dice La cumbia, vamos Manuelcitos, suéltalo, este tema que toca y dice La cumbia, vamos Manuelcitos, suéltalo, este tema que toca y dice La cumbia, vamos Manuelcitos, suéltalo, este tema que toca y dice Amor, amor 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 Amor